Lo siento mujer bonita, pero esta es la frase que antes de ti jamás pensé mencionar Mejor deja que la vida siga su curso normal, aférrate a que lo nuestro ya no puede continuar Fue algo que parecía eterno, pero le llegó el final Lo siento mujer bonita, pero esta es la frase que antes de ti jamás pensé mencionar Mejor deja que la vida siga su curso normal, aférrate a que lo nuestro ya no puede continuar Fue algo que parecía eterno, pero le llegó el final Mi decisión es rotunda y en esa forma tú la tendrás que aceptar Es algo premeditado, tomando en cuenta tu vida y tu bienestar Es lamentable que este gran amor se haya derrumbado Siempre y llanamente porque yo en la vida no pude cambiar Cuando hice el intento mi rumbo hacia ti se hallaba truncado Qué lástima chica, mira como todo vino a fracasar De verdad que lo lamento Pero ya es muy tarde, pero ya es muy tarde y oscuro el camino para regresar Sigue tú con quien prefieras, yo sigo con mi cantar Puede ser que con el tiempo otra ocupe tu lugar Seguiré poquito a poco, por ahora no hay afán De verdad que lo lamento Pero ya es muy tarde y oscuro el camino para regresar Sigue tú con quien prefieras, yo sigo con mi cantar Puede ser que con el tiempo otra ocupe tu lugar Seguiré poquito a poco, por ahora no hay afán La vida es una solita y hay que gozarla como lo dice el refrán Un día de estos no lejanos, el mismo tiempo nos hará reflexionar Y es entonces cuando comiencen a verte los rumbos trazados Donde el Dios bendito puso a cada quien para cada cual Y espero que por lo que ha acontecido me hayas perdonado Si me lo permite yo seré tu amigo sincero y cabal ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.